¡Suscríbete al canal! Con Cretas a la victoria 3x1, que el Máquinas alcanzó frente a Montecalo de Uniforme Azul en la novena fecha del 19º hexagonal de fútbol de San Gil. El clásico de la categoría máster, si bien no tuvo los ingredientes de otras contiendas deportivas, por estar ya instalados ambos equipos en la semifinal, siempre significa un juego de honor. Fue un partido muy interesante, muy bueno. Dos equipos muy veteranos, ambos equipos tocan bien en balón. Afortunadamente, ambos equipos están muy clasificados, pero lo importante es el espectáculo. Hay dos equipos que han jugado mucho y jugadores rivales que juegan mucho, como en el caso de Turrita, que es un excelente jugador que todavía lo he mirado. Y bueno, gracias a Dios, nos salió todo bien, nada de lesiones, ni expulsado, ni nada. Fue en balanza. Sí, en los primeros diez minutos los cogimos como fríos, hicimos dos goles y ahí prácticamente se decidió el partido. Ya, pero hicieron un gol y se lo fueron encima, pero ya habíamos hecho el gasto nosotros en el primer tiempo. Un partido muy difícil ante todo el horario, pero hay que tener en cuenta que enfrentamos un gran rival que se supo parar, aprovechó nuestros errores los primeros diez, quince minutos. Y ya en el segundo tiempo, otra lectura, nos dedicamos a manejar el balón, a contrarrestar las virtudes que tienen ellos, con los dos buenos delanteros. Subimos esperarlos, tener el balón, manejar el tiempo. Y bueno, no pudimos llegar a la paridad, pero estamos en la lucha. A Irma, quien le correspondió la llave a la semifinal con Carrocerías Corso, partido que según John Henry, deberá jugarse a plenitud para evitar sorpresas. Un equipo complicado, Carrocerías Corso es un equipo que de los cuatro que pasaron es el que menos debe jugar. Un equipo que tal vez es el menos técnico de los cuatro y es un equipo muy aguerrido, atrás se meten seis, siete defensas y esperemos nosotros con la base, con jugadores, con la técnica que tenemos y los jugadores que debemos de jugar a manga sacar el partido de adelante. Por su parte, Montecarlo rivalizará con como intrasana en la instancia semifinal, cotejo que se prevé parejo por el nivel de los onsenos en contienda. Uno, el último campeón del hexagonal, un equipo que viene jugando hace años, se conoce, un equipo muy complementado, nosotros, pues, lo digo por mí, que apenas estoy compartiendo con este grupo de Montecarlo, pero en el fútbol nada está escrito, se puede dar la lógica. Y bueno, esperemos que saquemos un buen resultado para llegar a la instancia final. Ese marcador en el ECU, es decir, el Palomo Silva, con Tarena y el análisis estadístico de los combinados, evidenciándose que Hermann Quinas mantiene una hegemonía sobre su rival de Turro, Montecarlo, que no ha hallado la fórmula de meterlos en cintura. ¡Gracias! ¡Gracias!